Estamos en comunicación con Fernando Burlando, abogado de la familia Baezosa. Fernando, muy buenos días. Te saludamos, Belén Martínez y Nahuel Crescenso. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. La importancia, ¿no? Decíamos de que tanto el papá de Fernando, Silvino y también Graciela estén hablando nuevamente ya a cuatro años de la muerte de Fernando y ahora ante la espera de este fallo de casación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante siempre conocer la voz de quienes sufren todo tipo de situaciones, obviamente dramáticas, pero en el caso de un salvaje homicidio y ya habiendo pasado cuatro años desde que se cometió, alzar un poco la voz en pos de buscar una definición, es algo, es oportuno, es oportuno. Fernando, ¿y se le dará lugar al pedido, a la apelación por parte de estos ocho ragbears? Yo creo que después de lo visto y oído durante la audiencia de debate, que fue muy bien comunicado por todos ustedes, por todos los medios de comunicación, quedan muy pocas alternativas para los acusados, creo que la postura de la fiscalía y del representante del particular ramificado, en este caso encabeza esa representación yo, con el doctor Améndola, tenemos cercado todas esas pretensiones que tienen los acusados de tratar de salir beneficiados por algún motivo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando un juicio, si bien este no fue transmitido en directo, pero se ha conocido sus circunstancias, de todo el trámite y de todas las audiencias, eso a uno le da tranquilidad, y es obviamente la gran valla que tienen los jueces que puedan tener en nuestro criterio y obviamente todos, o sea, la prueba es lapidaria, es abrumadora, y de hecho creo que este caso ha servido como leading case para muchos hechos posteriores donde ya directamente se sale de ese terreno accidental cuando un grupo de personas salvajemente atacan a otros, y se entiende que obviamente todo es parte de un proceso donde el plan está presente, y eso lo hemos visto con Tello, con Alvaredo, con Lautaro Cárdenas, o sea, son muchos casos similares de la noche, de los jóvenes, que terminan obviamente con tragedias para todos, pero esto es lo que contendió la ley. Y Fernando, hablábamos de la gran cantidad de pruebas que se mostraron en el juicio que llevaron a condenar a los raquidos, pero así todos están pidiendo revisar estas penas, ¿qué argumentan ellos para que la justicia pueda revisar estas penas? Bueno, argumentan un sinnúmero de situaciones, ¿no? La transgresión de transgresión a derechos humanos, transgresión a derechos de defensa, también la cuestión accidental está también plasmada, el presente, la riña. Yo sé que a veces a algunos jueces les cuesta, ¿no? Cuando son jóvenes los acusados, algunos entienden que habría que dar una nueva oportunidad. Y yo a esos jueces siempre les digo, ¿no? Me parece que se olvidan lo más importante, porque a quien no le dieron oportunidad es Fernando. Claro. Entonces, si no le dimos oportunidad a una de las partes, por lo menos en esta instancia que es definitoria para la justicia, hagamos lo que se debe hacer. No planteemos oportunidades ni situaciones que... Porque si uno escucha, obviamente tal vez el Tribunal de Cataluña no se ha tomado el trabajo, de oír las barbaridades que se dijeron antes, durante y después del asesinato de Fernando, uno se da cuenta que primero hay que traducir todo eso en una condena. Y después vemos cómo se comportan, después vemos todo lo demás. Después vemos dentro del régimen penitenciario que es lo que los puede ayudar. Pero cuando un crimen es tan brutal, tan diseñado y tan alevoso, la justicia tendría que expresarse con el rigorismo de la ley, nada más. No estamos pidiendo otra cosa. Jamás los papás de Fernando pidieron otra cosa diferente a justicia. Claro. No pidieron otra cosa. Sí, sí, que esa justicia se ajusta. Y la sanción es esta. Las contemplaciones no se las tuvieron con Fernando. Entonces a uno le duele cuando se entera, porque obviamente el mundo es muy chico, que pretenden contemplar situaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Fernando, y ustedes hicieron también una apelación por parte de los otros tres condenados a 15 años. ¿Creen que pueden tener lugar justamente esa apelación o quedará en esa pena de 15 años? Nosotros tenemos, a ver, por lo visto y oído, la fiscalía entendió lo mismo. Por lo visto, para nosotros el plan de asesinar a Fernando comienza en el local bailable Lebrick. El tribunal, con una interpretación prácticamente inentendible, dice que el plan de asesinar a Fernando fue durante la golpiza. O sea, a Fernando se lo señaló, se lo amenazó antes. Está muy claro eso. Es algo que no pueden obviar los jueces, que es este retero. Lo visto y lo oído. Lo que se ve de la prueba. Y, bueno, si llegan a tener en cuenta nuestra postura de que todo esto arrancó antes, o arrancó en el momento, no sé si recuerdan ese video, donde se señala su cuello y a Fernando le dice clara y vulgarmente que lo va a matar. Y después lo mató. Lo mataron. Sí, Fernando, estábamos también... Esperaron que se vaya a la policía. Fue primero amenazado, perseguido. Esperaron el momento oportuno que se retirara el personal policial. Fue castigado hasta la muerte. Castigado hasta la muerte. Golpeado hasta la muerte. O sea, yo no entiendo que hay mucho espacio para el debate cuando las imágenes son tan contundentes. Y todo el trasfondo, ¿no? Porque comenzaron a surgir en estas últimas horas el historial de Chatz, cómo comenzaron con este viaje, la violencia que manejaban entre ellos y que después, decíamos, se plasmó lamentablemente en esta violenta muerte de Fernando, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no quiero poner ejemplos desagradables. Pero no quiero poner a nadie, a nadie, a nadie en el lugar de Silvino y de Graciela. No quiero poner aún menos a nadie, a ningún joven en el lugar de Fernando. Solamente él y solamente ellos entienden lo que es y pueden definir claramente el dolor. ¿Y saben cuándo lo vemos? Cuando la vemos expresarse a Graciela. Si no entendés lo que es el dolor, escuchá a una madre como Graciela. O a un papá como Silvino. Ahí lo entendés, ¿eh? Ahí lo entendés. Sí, recuerdo, por ejemplo, Fernando, cuando el año pasado la veíamos a los dos, ¿no? Que estuvieron allí en Dolores, siguiendo todo lo que tenía que ver con las audiencias, con el juicio y cuando Graciela intentaba hablar y estaba Silvino detrás y la sostenía, ¿no? Desde la espalda. Era una imagen muy gráfica también, ¿no? De cómo se sostenían y veíamos, por supuesto, a unos padres sufriendo. Fernando, a nivel legal... Perdóname, 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 porque se me sale, no puedo dejar de decir cosas. ¿Cómo le explico yo a esos padres que vieron más de mil veces, mil veces, por videoimágenes, más de mil veces ver asesinar a su hijo, que alguien dice, pero son jóvenes, hay que dar una nueva oportunidad. O sea, díganme cómo hago, porque no entiendo. Sí, no hay consuelo, no hay reparación. Fernando también era joven, ¿no? Fernando también era joven, no tuvo esa oportunidad. Yo no soy una tragedia, yo no soy un obsceno intelectual. No soy una persona que dice, estoy mirando un solo... Todo ha sido una tragedia. Pero sin duda, la tragedia más grande es la pérdida de Fernando, no hay duda. ¿Qué puede pasar...? Alguien que quiso matarlo, o sea, que quisieron matarlo. Fernando, ¿qué puede pasar con los rugbyers si tienen un fallo negativo por parte ahora de casación? Respecto a donde están ubicados ahora en el penal de Melchor Romero, digo, ¿los pueden llegar a separar, a cambiar de cárceles? Yo creo que con una condena puede ser que sean trasladados ya, obviamente, una condena firme, ¿no? A un penal donde estén ya personas con condena firme, ¿no? Y, obviamente, la posibilidad de su separación es una alternativa, pero también la posibilidad de que permanezcan así en grupo, depende cuál sea el objetivo del servicio presidenciario, es también una alternativa. O sea, a ver, nadie quiere que a estos jóvenes les pase nada. Lo único que quiere la familia de Fernando es que haya justicia y que se cumpla con la ley, nada más. Fernando, y haciendo referencia a eso de estar todos juntos y que no les pase nada también a este grupo de rugbyers, es una delgada línea, ¿no?, de hablar de privilegios, pero por el otro lado también de protegerlos también, ¿no?, su integridad. Es casi, se confunden, pero hay que preservar la vida, sin lugar a dudas, eso es lo más importante. Nunca escuché, en todos estos años, desearle algo malo a nadie de parte de Silvino y de Graciela. Nunca, 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 nunca. Sí, y es la postura que más nos conmovió, ¿no? Yo siendo padre, realmente, no sé qué hubiese deseado para esta gente. Sí, yo siempre lo dejó en claro, no creen revancha, nada de eso, ¿sí? Justicia por su hijo, por supuesto. Es justicia y hay una actitud de entrega hacia la persona que le está pasando mal, que los necesita. Y aparte, en silencio, en el anonimato, realmente son verdaderos ejemplos. Que aprendimos y aprendemos de ellos todos los días. Gracias, Fernando Burlando, por esta comunicación con nosotros en un día tan particular. ¿Me pregunto a decirles algo? Hoy 20 horas en las escalinatas de la Universidad de Buenos Aires, que es el lugar donde Fer quería terminar su proyecto, sus estudios. Vamos a estar acompañando a Silvina y a Graciela en una juntada interreligiosa. Es una reunión para poder escuchar algunas palabras y, sobre todo, a Silvina y a Graciela, acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com ¡Sumate Unife! ¡Sumate un buen día!